buenas vamos a hacer un vídeo como habíamos dicho para la clase para la clase de dibujo 2 con con vegetales tomados con una escala un poco mayor ya no como venimos trabajando con escalas de 1 100 o 1 200 sino como si tuviéramos en como ejercicio la posibilidad de diseñar un patio una terraza sector la barbacoa un jardincito pequeño pero donde estuviéramos trabajando con elementos inertes por ejemplo trabajando con macetones macetas o rocas también formando algo así como una especie de rocalla lo que a mí me interesa a la hora de la expresión de los vegetales es la diferencia que tenemos cuando abordamos el dibujo de los vegetales como poniendo la lupa como acercándonos y entonces e inclusive una pequeña licencia ya le estoy introduciendo en este vídeo y en el próximo que es empezar a trabajar con lápices de color como hasta ahora venimos trabajando con un solo color pero la técnica era seca era el lápiz o lápiz anguina o lápiz sepia no entramos todavía en la acuarela pasarse de esa técnica al lápiz color no genera mucha diferencia tratamiento es el mismo lo que podemos hacer es utilizar los colores que tengamos nosotros en ese momento con los que contemos en la caja evidentemente cuantos más colores lo tengamos mejor pero hablar de teoría del color en el caso del uso de los lápices de color no es que venga mal pero por lo general uno no se va a comprar una caja de 48 colores o de 36 colores y va a trabajar con los que tiene lo que habíamos hablado era que era muy importante que los lápices fueran acuarelables y que evidentemente hay calidades y calidades el precio es un indicio de que hay una calidad y otra calidad pero aún así los lápices acuarelables por lo general son garantía de que de que son blandos y entonces podemos trabajar con ellos de una manera muy parecida al lápiz 8b 6b o al sepia o al saquina o al lápiz carbón no sería lo mismo que el trabajo con la tinta entonces de a poquito más allá de los colores que tengan podemos ir a empezar a probar con colores los colores más cercanos a las plantas que debemos decidir yo en el pizarrón hice dos ejemplos que están terminados porque después de este vídeo hay otro vídeo en donde tomó uno de los ejemplos este y lo lo hago para como venimos haciendo hasta ahora ver el movimiento de la mano ver en 20 minutos no sé ya 20 minutos más o menos el trabajo de este dibujo monocromático como lo venimos haciendo ahora aquí puse un poco de color para diferenciar porque evidentemente esto que no permite mucho de fumado se empieza a empastar si no utilizamos un poco de color pero ya le digo el próximo vídeo vamos a empezar a usar la picolor y bueno después les digo un poco en qué consiste ese próximo vídeo a raíz de lo que había pedido este josé en la clase de hablar también de la figura humana ya les digo pero vamos a detenernos en la clase de hoy que es la expresión de los vegetales a una escala del entorno de 1.10 1.20 evidentemente no es esta la 1.10 o 1.20 porque acá las medidas si medimos con el escalímetro son medidas distintas pero si la que hay en el próximo vídeo la que ustedes trabajarían como diseñadores lo que mostramos es cierto es un detalle mucho mayor del vegetal a diferencia de lo que venimos trabajando en este caso por ejemplo uno puede hasta contar casi las plantas que necesitan aquí sobre todo en plantas se ve una cantidad determinada de la especie que utilizamos yo no quiero hablar de especies porque empieza a confundir hay cosas que son medio evidentes que uno dice uno se ve un helecho esto parece algo parecido puede ser un sector alguna planta del género de granero de licuña no sé y esto también alguna cosa que puede ser montón de cosas no la hoja de lata puede andar por diferentes vacas en fin esto es lo mismo que es esto hay tantas yo lo que quiero mostrar ahora es que el garabato el claro oscuro el invento que hacíamos en los anteriores porque teníamos escalas mucho más chicas, donde el árbol lo estábamos achicando de la realidad unas 100 o 200 veces, ahora el dibujo y no la mancha es lo que importa, aquí el dibujo está prácticamente realizado como línea por línea, en este caso, yo lo hago ahora pero le repito, o sea lo van a ver mejor porque uno no va a diseñar las cosas en un pizarrón, no es que sea prohibido, pero está, después diseño, le queda el dibujo y sale con el pizarrón a cuesta a llevárselo al cliente, lo hace en una hoja y eso después además lo puede mandar electrónicamente porque lo escanea y ahí de esa manera el trabajo es mucho más simple y mucho más chico, esto demora mucho más uno en hacerlo, pero por eso más que dibujar acá me voy a quedar con la idea de mostrarles lo que pasa en el segundo vídeo que van a ver, pero si me interesa eso, acá el dibujo casi podríamos decir que uno está mirando ahí casi como hoja por hoja, hay un error frecuente cuando hacen este tipo de cosas y este tipo de cosas también, que parece, lo mismo pasa con esto, lo he notado en algunas palmeras que había enviado, no tiene por qué ser una simetría exacta, todos saliendo de un mismo punto, no, no, en realidad el desarrollo de esta hoja, una sale para acá, otra sale para allá, otra sale más abajo, otra sale más acá, otra sale por acá, no necesariamente sale todo de un punto, si nosotros vamos a lo que hay en la maceta abajo a ver que la hoja sale de acá, y ha pasado mucho también con las palmeras, es decir, no dibujar todo como saliendo de un solo lugar, salen de varios lados, lo mismo pasa con estas hojas, por acá uno hace una hoja por acá y otro hace otra, y no necesariamente todo tiene que salir como saliendo del mismo lugar, esto, esto es muy evidente de que se dibuja mucho de esta manera, o sea, casi como que todo sale, no, además hay hojas que vienen hacia adelante, o sea, esta sale de por acá, esta sale un poco más allá, esta arranca de por acá, es decir, no necesariamente todo sale de un mismo punto, no, entonces, cuidar eso porque si no, queda como que la planta fuera un puntito solo y saliendo con un montón de hojas, en planta, ustedes ven acá en planta, vamos a borrar esto para que no confunda, que como el criterio que mantenemos, es el mismo que estuvimos trabajando con los, con los anteriores modelos, la planta es mucho más esquemática, esto queda en un redondelito perfecto, prácticamente contamos las hojas, con una tortita todo alrededor y unas en el medio, acá también es un asterisco con las hojas, pequeñas diferencias entre las hojas, que queda para este, no, para el hecho que ahora le pasé la mano arriba y lo borré un poquito, pero que queda para, miren, la diversidad que hay acá de la cantidad de hojas y acá las contamos, o sea, buscar un esquema que no pierda la imagen, es un invento, yo te acuerdo, es un invento, no hay ninguna norma que diga cómo dibujarlo, este que aparece acá es un asterisco, un asterisco y bueno, y con una florcita, pero la florcita no aparece porque si tuviéramos color, sí la podíamos hacer ahí, ¿no? Y esto como de costumbre, un arbusto con toda esa irregularidad que tiene la silueta, la forma, aquí aparece redondito, perfecto, trabajado de la misma moda, de la misma manera que está trabajado su textura en el sábado, con otro color, porque seguramente algo habrá pasado con el tres pen, si me hubiera entrado, se hubiera gastado, y después en un ojo aparecen un poco aquí los macetones, lo que hace que visto en planta, el macetón este o la jardinera esta que tiene estas plantitas que están acá, estas matitas que están acá, yo le veía la tierra, entonces como le veía la tierra, acá le hicimos correcitas negras, pero si estuviéramos dibujando nosotros nuestro diseño, habría que no dejar en blanco esa zona, porque ahí hay tierra, entonces habría que dibujarla, en este caso fueron racitas negras, acá saben, ven, ¿no? como racitas negras porque es la maceta, digamos, que está, la maceta tiene su alrededor, pero adentro está sobre la tierra, si no queda como que están en una nada, y confunde el pavimento que tiene el modelo, con lo que pasa adentro de la jardinera, entonces al título de ejemplo he muestro esto, se va a complementar con el segundo video, para que vean como lo estamos haciendo, hay que practicar, es un diseño que no tiene ningún valor desde el punto de vista del diseño, lo que quería mostrar es a distintos tipos de plantas, y me parece que lo que tenemos que hacer es eso, practicar, yo les pido que lo practiquen tomando de fotos, o copiando lo que tienen enfrente, no les pido que la recuerden, eso lo dan después de mucho conocimiento, después de diseñar, después de, pero detenerse a observar, no me molesta para nada que se detenga a observar realmente el modelo, es una lástima de foto, en este caso capaz que cada uno tiene alguna planta en casa que la puede tomar, y tratar de dibujar, pero, ¿vieron? estoy más preocupado por el dibujo que por la mancha. Bien, acá tengo otro ejemplo, otro ejemplito que pusimos ahí, que es un ejemplo también, este, pero en este caso, una escala un poquito más chica, o sea, esto se ve más de cerca, y esto un poquito más de lejos, pero sigue siendo una escala diferente a la que veníamos trabajando, es una rocalla, una rocalla, aquí aparecen las rocas, aparece, este, bueno, un árbol, y aquí me detengo para mostrar que pasa en estas situaciones, cuando tenemos algo chico, debajo de algo que es muy grande y que lo tapa, si uno hubiera dibujado la planta de techos, que sea la planta de techos como la vista de arriba, no como un corte, de esta rocalla que aparece acá, este árbol, que tiene este diámetro, taparía todo, absolutamente todo, o sea, por lo menos hay que dibujarlo así, ¿y qué pasa con lo que está abajo? Hicimos un diseño barro, nos metamos para mostrar, y no, bueno, ¿qué hacemos con eso? Lo que hacemos es, ¿por qué no lo podemos mostrar? Bueno, hacemos un corte, ustedes ya me vieron el primero, un corte, como si cortáramos por acá, sacamos el árbol, lo quedamos con el tronco, hay que marcar donde está el tronco, y luego mostramos abajo todo el diseño, que en este caso tiene un pequeño estanquecito, con algunos camarotes, ¿no? Y bueno, y ahí decidimos nosotros crear un diseño, que en este caso no apunta tanto al diseño, sino más bien a mostrar distinto tipo de plantas también, donde de vuelta aparece el dibujo, mucho más elaborado en el alzado, pero el dibujo y mucho menos la mancha, ¿no? Fíjense esto, esto está dibujado, dibujado a la línea por línea, yo lo digo a la perfección, pero dibujado de manera que, este, yo, marco ahí, ¿se entiende? o sea, lo estoy dibujando, después le puedo hacer un claro oscuro, o lo que sea, pero en realidad aparece claramente el dibujo, y otra vez, lo mismo que decíamos en las otras situaciones, ¿qué pasa en planta? Invento, yo me atrevería a decir que acá hay como un errorcito, ¿no? porque si todo lo que aparece acá, está inventado esquemáticamente, esto, imaginemos, yo que soy un membrello jardín, aparece abajo dibujado en planta, con un círculo perfecto, pero ¿qué es esto acá? y bueno, acá, lo que vemos, es un asterisco, ¿no? formado por una, como un asterisco, ¿no? hecho de esta manera, engrosado en el centro, ¿no? y después de ese engrosamiento, algunas, algunas líneas más, que podrían representar algunas ramitas, ¿no? para luego alrededor, no lo voy a hacer ahora, bueno, podemos salir de otro lado rojo, alrededor, inventar, como si todas las plantas, todas las, 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 florcitas, digamos, estuvieran alrededor, bueno, y peor, acá le hice un poquito más, más desordenada, ahí, casi una por una, un invento, uno puede hacer eso, otro puede decir, no, yo hubiera hecho, las florcitas acá adentro, como parece el alzado, fenómeno, pero sí dentro de un círculo, sí dentro de algo esquemático, claro, en este caso, se trata de, si fuera el, el chanomé, si fuera el, el chanomé, el chanomé y yo, estaríamos frente a un árbol, de follaje caduco, por lo tanto, ahí cuenta tanto el ramaje, pero esto, que son florcitas, que están, y forman una mancha, al igual que esto, que trepa por entre las rocas, y forman una mancha, pero esto que aparece acá, que acá está tan elaborado, tan dibujado, con su, con su, con su, con su, con su florcita, lo que sea, acá aparecen, como prácticamente, la misma, la misma imagen, que tiene esta planta, este dibujo, esta planta, en planta acá, ¿no? esta planta, en planta acá, la misma, porque no puede ser, que haya, este, que tenga que dibujar, una planta distinta, una planta, en tanto visión aérea, ¿no? una planta, un dibujo en planta, de cada vegetal, de cada planta, utilice esta situación, que es la misma que esta, en otras escales, en otra situación, en otra, en otra, en otro dibujo, bajo otro diseño, y esto, en otro diseño, capaz que de otras cosas, incluso en otras escales, que puede ser otras cosas, lo mismo pasa con esto, capaz que de otro, en otro momento, es una provocaria, es decir, los inventos, se pueden repetir, y yo decía, para no dejar pasar, lo que, una autocrítica acá, que esto podría estar, medio, medio, rompiendo, todo lo que venimos diciendo, no, pero la, en la planta, hay que ser mucho más cuidadoso, que sea más esquemático, porque si soy muy realista, no ayudo, a comprender el espacio, fíjense, estos asterijos que están acá, que esto quizás, hubiera quedado mejor, si lo hubiera elaborado, en un círculo, y capaz que hacer una cosa, muy parecida, a esto que aparece acá, no, hubiera sido mucho mejor, de acuerdo a nuestro criterio, de, del esquema, no, este, buscar una cosa por el estilo, hacer, si quieren acá, las, las florcitas, esas que se hizo, también, de manera esquemática, y después, este, en todo caso, no, buscar, estoy inventando ahora, porque, como ustedes van a hacer, un invento, ¿verdad? seguir, igual, y borrar esto, evidentemente, esto hubiera sido mejor, porque, entonces acá, me salí, me salía del ordenador, y acá, no, esto, hubiera sido mejor, y si eran dos plantas, hubiera hecho dos, las que sean, una acá, y otra allá, en este caso, donde me puedo variar, un poquito más, porque no voy a hacer, un delito chiquito, para, para mostrar cada una, de las plantitas, que aparecen ahí, el árbol, que está a otra escala, volvemos a la imagen, de lo que veníamos haciendo, hay un segundo, video, en donde les muestro, como hacerlo, ya trabajando con la mano, una pequeña licencia, de uso de color, poco, porque como verán acá, hay unos verdes, distintos, y nada más, y un rojito ahí, para cambiar, la diferencia de la jardinera, acá aparece, alguna froncita más, pero en definitiva, unos pequeños toquecitos, porque, porque nos vamos a introducir, entonces, en un próximo video, van a ver, que en el video que viene, yo hablo, que vamos a ver, capaz que algo de figura humana, y algo de color, pero sin entrar, en la teoría de color, porque vamos a pasar al lápiz, y si vamos a pasar al lápiz, a trabajar al lápiz color, como les decía al comienzo del video, no necesitamos entrar a teoría de color, por eso te digo, porque las mezclas de colores, no se pueden hacer al lápiz, como se podrían hacer en acuarelas, de manera que, lo que vamos a hacer, es, vamos a trabajar con el lápiz color, y vamos a hacer un video dedicado, antes, porque además hay tiempo, para poder conseguir, los materiales, las acuarelas, como quedamos para después, quizás, yo les decía, capaz que jueves, que viene, empezamos a ver la acuarela, con la acuarela, primera teoría de color, bueno, no, se me ocurrió ahora, que puede venir bien, por más que no sea, una visión muy paisajista, pero ya que estamos, aumentando la lupa, al aumentar la lupa, se me ocurrió, que podemos tener una clase, con ejemplos, al estilo, cosas en el pizarrón, también dibujadas en el pizarrón, de dibujos de flores, flores a escala, de flores, que podamos ver, una flor, más cercana, este, y, lo vamos a hacer entonces, con lápiz color, con el típico dibujo, en el pizarrón, todavía seguimos con el pizarrón blanco, cuando entremos, más en teoría del color, capaz que ya pasamos, al pizarrón negro, porque la tiza me permite, un colorido mejor, pero, vamos a ver, porque después, se cambia de marcha, y ya, la clase que viene, empezamos con, con el dibujo, de flores, en el pizarrón, con la tiza, eso va a depender, pero, lo que le quería decir, es que entonces, antes de la clasecita de teoría del color, nos vamos a abocar, a hacer, un, video, exclusivamente, o dos, dos de 20 minutos, o algo así, exclusivamente, el dibujo de flores, por más que el paisajista, tenga que tener, una mirada, de paisaje, donde la flor, es más un integrante, de una mancha, y no, una, una especie de átomo, que forma todo eso, como una especie, de bits, sino todos los bits, que forman el árbol, es el que me interesa, bueno, igual, el detenimiento, de la forma de la flor, puede ayudarnos mucho, a aprender también a ver, todo lo que sirve, para aprender a ver, también, los vegetales, así que, próximo video, flores, nosotros nos vamos a contar, el jueves, no va a haber muchas dudas, con esto, pero tenemos ese encuentro, por lo menos, para ver cosas, y para mejorar, lo que vamos viendo, y sobre todo, las necesidades, que tienen ustedes, como diseñadores, nos vemos el jueves, entonces, a través de Zoom, y con este, el próximo video, dedicado al dibujo de flores, y figura humana, pero siempre, con la finalidad, de diseñadores, aquello que se llaman, los monos, dentro del espacio, hasta la próxima, entonces.